hola qué tal compañeros y maestra en esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto final de la clase de programación en la cual se consistía en hacer un cajero ya que el cajero debería de considerar las siguientes opciones las que aparecen en este apartado está aquí son ingreso al cajero consulta de saldo retiro depósito de efectivo pago de gimnasio y pago de cable este proyecto fue desarrollado junto con mis compañeros oscar rosales y jairo limas buenas tardes ingeniera buenas tardes ingeniera este proyecto consistía en en aplicar lo aprendido en toda la clase ya que podemos ver aquí que el código lleva métodos lleva un arreglo lleva arreglos lleva condiciones y muchas otras cosas que a continuación se le se va a explicar como en la función del proyecto en este proyecto como siempre se tiene que hacer es importar una librería en java para que así se pueda reconocer todas las lo que son las funciones del código aquí en el proyecto creamos un método ya que es el método principal o sea que todo el programa en sí es el método principal y en el en el mail podemos llamar al método principal de lo contrario si no lo llamaríamos generaría un error y no se ejecutaría nada dentro del método podemos ver que están declaradas las variables que se usaron durante toda la creación del proyecto el el proyecto también consta de que cada parte está comentada para qué de repente a otro programador como gracias sea más fácil el entendimiento para alguien que lo abierto por primera vez exacto entonces para esa razón comentando lo que es la variable ya que la variable activa podríamos derecho todas las variables enteras de un solo pero la dividimos para qué sirve cada una de las variables luego tenemos lo que es una serie de arreglos en las cual nos va a permitir que al ejecutar el programa va a permitir ingresar los datos de una persona ya sea el nombre el número de usuario y un pin para ingresar al cajero el nombre el usuario y el pin son opcionales ya que lo que se ponga en ese registro se va a tener que ejecutar medida vaya procesando el programa en otras palabras es una base de datos que ingresamos para el cajero así es podríamos haber ingresado una base base de datos base de datos externa como access luego tenemos lo que es una condición principal que la hicimos con gif aquí nos pide primeramente luego de ingresar el registro de la persona nos pide que si queremos ingresar el cajero y si no pues presionamos negativo 1 de ser que queremos ingresar podemos ejecutar cualquier número luego de eso nos pide que ingresemos nuestro fin para así proceder a la condición guay en esta condición guay que tenemos aquí comparamos que mientras fin sea diferente a menos uno va a ingresar al código o sea al código que está dentro de esta condición y aparte de esa condición ingresamos estos datos intentos menor que máximo luego más más adelante del vídeo vamos a ver para qué sirve esta esta opción porque pusimos una condición guay aquí por la razón de que se tiene que estar repitiendo ya que guay es una condición que permite repetir las veces que uno quiera hasta que presione una tecla así como tenemos aquí como menos uno luego tenemos otra condición dentro del guay que es una if en la cual comparamos si el pin principal aquí es una conversión por así decirlo o una igualdad que el pin principal que es este esta variable va a ser igual al pin que ingresamos en la condición guay el pin principal si es igual a r pin o sea a la base de datos o el registro que hicimos anteriormente al inicio del programa si es igual a esto va a ingresar al al menú en este caso sería consulta de saldo retiro efectivo depósito pago de gimnasio labor cable ya que estas opciones fueron las que las que se nos otorgaron para poder hacer el programa luego viene una condición switch en la cual esta condición dependiendo la opción que elijamos nosotros de ese menú va a ingresar la hicimos con una condición switch y los case 6 1 que todos va dependiendo conforme va aquí él el menú el menú entonces el case 1 sería consulta el saldo el que hizo retiro efectivo y así sucesivamente podemos ver qué para consultar el saldo actual es una simple opción ya que al ejecutarse el cajero el saldo va a estar siempre en cero no va a haber ninguna un monto ya agregado sino que va a estar en cero porque hicimos esto para que el programa sea un poco más dinámico y así nosotros nos vayamos si queremos hacer un pago de gimnasio un pago de cable vayamos directamente a hacer un depósito de efectivo para así poder hacer ya sea retiro o un pago de gimnasio en el case 2 podemos ver que podemos retirar efectivo en este caso pusimos una opción que si el retiro es menor a cero va a tirar un mensaje que el saldo es insuficiente y está por esta razón se va a salir del cajero y se va a tener que volver a ingresar nuevamente al fin para así hacer un depósito de lo contrario si ya hay una parte depositada se va a restar del saldo principal y se va a mostrar en pantalla cuánto pido el saldo luego en el case 2 está lo que es la cantidad depositar aquí solamente lo que hicimos fue que depositar la cantidad al saldo para así luego mostrarlo en la pantalla en el case 4 tenemos lo que es el pago de gimnasio está en esta parte aquí pusimos dos tipos de gimnasio en la cual que dentro del case 4 que hicimos una condición que si seleccionamos ya sea la opción 1 o la opción 2 nos va a desplegar otras opciones en la opción 1 tenemos que digitar el número de usuario o sea el número de usuario que ingresamos anteriormente en el registro esta parte esté en el usuario de tal razón que si ponemos el número de usuario que nosotros ingresamos en el registro va a ingresar a pagar de lo contrario se va a salir de del cajero y va a tirar este mensaje que el número de usuario ingresó que ingresó es incorrecto dentro de la condición tenemos que es en saldo o sea el saldo principal que tengamos se le va a deducir al pago que nosotros ingresemos aquí de lo contrario si usted no tiene saldo en el cajero va a tirar un mensaje que el saldo es insuficiente y por si acaso tiene saldo entonces se le va a tirar un tipo como recibo que su saldo ha sido realizado el nombre del gimnasio el número de usuario que en este caso sería el nombre que nosotros ingresamos en el en el registro el pago realizado y el saldo actual que quede igualmente la opción 2 sería la misma dinámica nada más que aquí agregamos tres tipos de opciones dentro de la opción de gimnasio podemos ver aquí las opciones e igualmente creamos una una condición switch para que sea poco más dinámico ya sea así si se ejecuta la primera opción la segunda o la tercera prácticamente es el mismo nada más que aquí se ve un poco más largo porque tiene más opciones que el primero ya que el primero sólo se podría ejecutar la cantidad que se va a pagar y aquí sería tres opciones diferentes en el case 5 y es el último que es el pago de cables también pusimos dos opciones que como la podemos ver aquí está en esta parte igual tiene la misma dinámica que el pago del gimnasio verdad si se ingresa el número de usuario de lo contrario si no es el que se ingresó en el registro se va a salir del cajero y se va a tener que volver a ingresar nuevamente hasta que ponga los datos reales igualmente aquí dentro de la primera de la primera condición o sea de la primera opción que pusimos aquí de cables tenemos estos servicios dependiendo de la opción que usted si usted selecciones se va a ir ejecutando el programa y siempre si no tiene saldo y desea pagar un servicio de esos y si no le gusta el dinero está en el saldo entonces se va a salir del programa a lo contrario si tiene saldo pues se va a pagar y así sucesivamente están las otras opciones aquí está la opción del cable 2 o sea todo esto es lo mismo es lo mismo nada más que es un poco se ve un poco más extenso el código porque se agregaron varios tipos de servicios llegamos a la condición final que en esta condición aquí se le puso un comentario diciendo que la condición que ingresa cuando el PIN es incorrecto para proceder a la seguridad de tres intentos y cerrar el programa o sea que si el PIN que ingresamos arriba es incorrecto o es diferente al PIN que ingresamos en el en el registro nos va a tirar hacia abajo en el programa y nos va a decir que el PIN es incorrecto y aparte de eso vamos a tener tres intentos para hacer esta repetición si de los tres intentos todos los pines son incorrectos va a tirar un mensaje que su PIN ha sido bloqueado y se va a salir automáticamente del programa esta opción siempre siempre es permitida en toda la ya que siempre que usted haga una una transacción una consulta un pago siempre se va a salir del cajero para volver a ingresar al PIN entonces esto siempre está válido por esa razón nosotros ingresamos esto de seguridad ya que también se vio en una de las exposiciones de la clase donde se habla de la seguridad en programación o mejor dicho en java entonces tratamos de hacer esta esta parte así para que sea un poco más dinámico y un poco más seguro el cajero que sea un poco más más realista a los cajeros que vemos en la actualidad prácticamente esto sería todo y al final pues siempre lleva este reto ya que ya que es un método que siempre se está repitiendo ok no sé no sé no sé quién de ustedes va a hablar para que así pueda confinar un cajero buenas tardes compañero ingeniera lo que vamos a hacer ahorita es una prueba de vamos a ejecutar lo que es el programa con ariel y pues para verlo cómo funciona ya ejecutándose y todo entonces ariel vemos que dice por favor ingrese el nombre de la persona entonces en este caso vamos a colocar a jairo lima ese sería la base de datos que previamente tenemos que colocar antes de iniciar el cajero así es correcto compañero y después dice que por favor ingrese un número de usuario que en este caso yo le voy a poner 0 9 12 que va a ser mi código con 12 24 entonces vamos lo que es a ingresar el al cajero entonces dice que presione el número cualquier número para entrar en este caso 2 vamos a ingresar lo que es el pin que es 12 24 y nos va a tirar lo que es el menú en el número 1 vemos que consulta de saldo en el número 2 retiro de efectivo número 3 depósito de efectivo número 4 pago de gimnasio y número 5 pago de cable entonces vamos a hacer un depósito de efectivo que es el número 3 vamos a hacer un depósito lo que es de 2000 empiras y vemos que nuestro saldo que lo cual era 0 ahora es de 2000 empiras entonces aquí nos pide lo que es otra vez el código que es por seguridad 12 24 y nos vuelve a tirar lo que es el menú entonces que vamos a hacer en este caso vamos a hacer un pago de cable como sabemos tenemos lo que es 2000 empiras y nos tira dos opciones el número 1 es multicable y el número 2 es cable color en este caso yo voy a elegir cable color que es donde voy a elegir cable color en este caso yo voy a elegir cable que es donde voy a hacer el pago y nos pide el número dijiste su número de usuario el cable ¿Cuál es tu número de usuario? Que es el 0 ¿Cuál día era vos? Eso lo dejás, Ariel Eso lo dejás, ¿oíste? No, el de arriba ¿Cuál día era vos? 092 Eso lo dejás Eso le pasa a muchos clientes Olvían su número de usuario Bueno, 0912 Es el número de usuario Y en este caso vamos a pagar ¿Cuál es el que tengo yo? Que es el de 5 megas Que es el número 1 Entonces aquí dice que nuestro pago Ha sido realizado Cable color, número de usuario Nombre de usuario, Jairo Limas Pago realizado que es de 370 Y nuestro saldo actual Que teníamos Antes ahora va a ser de 1630 Y pagamos lo que es 370 Entonces aquí nos pide Otra vez Ingresemos nuestro PIN Ingresamos nuestro PIN Y vamos a hacer un retiro Que es el número 2 La cantidad que vamos a retirar Es de 500 lempiras Estoy correcto Entonces la cantidad que retiramos Es de 500 lempiras Y nuestro saldo actual Que cuando hicimos el pago de cable Era de 1630 Y ahora que hicimos el retiro Es de 1130 Que es nuestro saldo actual Como vemos el programa Es funcional De cajero y todo Y hasta el momento No tiene ningún error Y el programa está Lo que es perfecto Aún falta probar la opción De bloqueo de PIN Ok Antes de pasar a esa opción Oscar Vamos a Vamos a hacer como Por así decirlo Un pago de cable O de gimnasio Que sea mayor Al saldo que tenemos actualmente Para ver Que mensajes nos tiran Entonces el PIN Nueamente es 1224 En este caso Vamos a poner Un número de usuario Diferente Para ver Que mensajes nos tiran Como podemos ver Nos tira Que dice Que el número de usuario Que empezó Es incorrecto Y nos vuelve nuevamente A sacar del cajero Para así volver a ingresar Nuevamente Nuestro PIN Vamos a poner el 3 El 3 Si es el 3 Y nos queda un saldo De 130 lempiras Y ahora vamos a ver Que sucede Si intenta pagar algo Con ese saldo Perfecto O fácilmente Mejor retiramos Para ver que pasa Entonces Tenemos 130 lempiras Podemos retirar 200 200 Dice que su saldo Es suficiente Para realizar Esta operación Entonces Ya Ya sabemos Que no podemos retirar En este caso Porque tenemos Un saldo Insuficiente Mucho menor Menor Al que queremos retirar Entonces nos dice Que su saldo Es insuficiente Entonces ahora Vamos a hacer Lo que es Ingresar el PIN De Nosotros Incorrectamente Entonces Para ver Después de 3 veces Que es lo que funciona Que es lo que va a pasar Que nos va a bloquear En este caso Que es por seguridad Por si Quieren hacer Alguna transacción Y todo eso Igual Evitar cualquier robo O cualquier error Que sea de nosotros Entonces vamos a ingresar 3 veces Códigos que no Que no son Que no nos pertenecen 1230 Nos dice que su PIN Es incorrecto Vuelva a intentar Ok Entonces 9030 Nos dice igual Lo mismo Y de ahí Ponemos 2020 Que ya sería La tercera opción Ya sería Nuestra tercera opción Como vemos Ahí dice Su PIN Ha sido bloqueado Intente más tarde Entonces Gracias por su preferencia En este caso Se cierra Lo que ya Lo que queríamos proceder Porque ya no No ingresó Y de paso Se bloqueó Porque ingresamos 3 veces El PIN De usuario Que no No nos pertenece Entonces Pasó a bloquearse Prácticamente Ya deberías ir al banco Ahí A llamar al banco Tenemos que llamar al banco Para que nos desbloquee El PIN Entonces Compañeros Maestras Podemos ver Que el programa Es funcional ¿Verdad? Claro que se le puede añadir Más cosas ahí Y Para hacerlo más dinámico Mejorarlo más Y todo eso De momento Esto fue lo que Hicimos Desde el proyecto Conforme a lo que se nos pidió Como podemos ver Este es el menú Que se nos pidió Entonces Conforme a eso Lo hicimos Y conforme a nuestra Imaginación Nuestra creatividad No sé Espero que el video Les haya gustado Y pues Cualquier consulta Cualquier pregunta Siempre estamos A la disposición ¿Verdad? Ya sea A mí O de mis compañeros Por la cual Desarrollamos Este Hermoso Programa Cuídense Y Que tengan Un feliz día Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Saludos 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 Saludos